Todas las chicas que quieran participar en la Vendimia Distrital de Ciudad, como sabemos es la última Vendimia, ya estamos cerrando el calendario de lo que van a ser las reinas 2020, así que la fiesta de Ciudad se va a realizar el 8 de diciembre, el lugar todavía está a confirmar. Y bueno, desde la Municipalidad queremos invitar a todas las chicas que quieran participar, tienen que representar a alguna institución, alguna delegación barrial, puede ser un club, una biblioteca, cualquier duda acérquense a la coordinación de protocolo en la Municipalidad de San Rafael para retirar una ficha de inscripción y bueno, las vamos a estar anotando. Nuevamente invitarlas, que se animen, es una experiencia muy bonita y ya estamos por cerrar las inscripciones, así que las invitamos nuevamente a todas. Las chicas tienen que ser mayores de 18 y estudios secundarios completos o estar en el último año y también estar viviendo en San Rafael, son los requisitos que les estamos pidiendo.